Quería compartir con ustedes un tema que creo que es de interés de todos, que es la transición de nuestros pacientes con patología renal desde los centros pediátricos a los centros de adultos. Ustedes saben, vamos a repasar un poquito, que la adolescencia es una etapa en la cual hay cambios en el desarrollo físico, psicológico y social y un incremento de la vulnerabilidad y la habilidad emocional. Las habilidades cognitivas, esto es para justificar cuando uno dice, pero si entiende, bueno no, las habilidades cognitivas están bien desarrolladas en la mitad de la adolescencia, no así. La regulación emocional, el juicio reflexivo y la madurez social. Hay algunas bases biológicas para los extremos emocionales y la falta de madurez en el planeamiento ejecutivo que puede verse en adolescentes y adultos jóvenes. Las funciones cerebrales ejecutivas existen, la previsión, el planeamiento, la evaluación de riesgo y recompensa, la capacidad de disociar toma de decisiones y emociones fuertes que, digamos así, se contraponen con las emociones y las búsquedas de recompensa. Estas en realidad se van desarrollando a lo largo de la adolescencia y la interconexión entre ambas zonas, esto está, digamos, es un tema físico, no es solamente psicológico, sino que está demostrado que las conexiones a través del sistema límbico van madurando a lo largo del tiempo y terminan hasta los 25 años. Igual no aguantemos que alguien sea medio salame a los 25, ¿no? Bueno, adolescencia y enfermedad crónica. Ahora, ustedes saben que los chicos con enfermedad crónica tienen menor bienestar emocional, tienen mayores niveles de ansiedad y depresión, tienen peor imagen corporal, están socialmente aislados, limitados en su desarrollo psicosexual y relaciones con pares, tienen una disminución de su actividad, hay un ausentismo escolar marcado y mala adaptación a la escolaridad y menor rendimiento. No les digo nada distinto a lo que ustedes ven siempre. ¿Qué es la transición? La transición es el pasaje planificado de los adolescentes o adultos jóvenes con enfermedades crónicas de un sistema de atención pediátrico a uno de adultos. Es un proceso dinámico y complejo que incluye el acto de la transferencia, que es el evento puntual del pasaje de una institución a otra. Este proceso involucra además del paciente y a su familia, a los profesionales pediátricos, a los de adultos y a ambas instituciones. Contempla necesidades médicas, psicosociales, educativos, vocacionales del adolescente e implica un incremento de su autonomía. Hay un amplio consenso que la preparación para la transición debe empezar tempranamente para fomentar el cuidado autónomo progresivo. Las recomendaciones varían desde el cercano al dialítico hasta los 10 a 14 años de edad. La sugerencia para la transición preferida es entre 16 y 21 años. Sin embargo, generalmente se ha convenido que el tiempo debe ser flexible y personalizado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito de cuáles son las características de los pacientes renales, que se los mete a todos en la misma bolsa. Sabemos que la enfermedad renal es compleja, prolongada, gravativa y de comienzo generalmente precoz. La concurrencia ha sido a los controles mensuales o a las sesiones de diálisis trisemanales y tener un equipo interdisciplinario altamente capacitado y comprometido es fundamental. Su apego al equipo tratante es mayor, no es igual a otras patologías. Ustedes van a ver que siempre que se habla de transición se hace como una especie de bolsa de gatos donde están los renales, los hepáticos. Los pacientes nuestros son diferentes a eso y lo sabemos quienes estamos con ellos. Tienen una visión completa de muchos aspectos de su enfermedad. Hay alteraciones de la composición hidroelectrolítica y la anemia, del metabolismo fofocalcico con sus deformidades óseas, la enfermedad cardiovascular, el retraso de crecimiento, la difusión neurocognitiva que presentan la mayoría de ellos. Tienen bajo autoestima, tienen incapacidad de conseguir oportunidades educacionales, de obtener empleo y de adquirir independencia, por lo tanto. No es igual, por eso decía que no, tampoco todos los pacientes renales son iguales. No es lo mismo el paciente que tiene insuficiencia renal crónica durante la infancia, esto es comúnmente causado por las anomalías del tracto urinario. Estos chicos soportan repetidas hospitalizaciones, intervenciones médicas, quirúrgicas. Ustedes piensen, ¿no? Todo esto que tienen los chicos con malformaciones desde chiquititos, los procedimientos urológicos, los ortopédicos, las gastrostomías, y mayormente sufren de anormalidades, entonces decíamos óseas y de retraso de crecimiento. Y todos estos factores pueden perjudicar su habilidad para socializar, concurrir consecuentemente a la escuela o participar en actividades extracurriculares. Adicionalmente, obviamente, la baja estatura puede llevar a baja autoestima y a efectos perdurables en su calidad de vida futura. Y por supuesto, estos chicos tienen mayor dependencia familiar. Cuando el comienzo es en la infancia, tardía o adolescencia, generalmente es debido a glomerulopatías o enfermedades inflamatorias sistémicas. Estos chicos requieren frecuentemente terapias para la hipertensión y los estados inflamatorios. Tienen una porción de infancia que es normal, digamos, y típica. Y tienen mejor chances de crecer y de desarrollarse normalmente. Pero estas posibilidades se ven entorpecidas por el uso de las medicaciones, esteroides o inmunosupresores, que pueden cambiar su imagen, afectar su psicología, la rutina de su vida social, y no pueden ser disimuladas y tienden a influenciar negativamente la transición. Vamos a hablar un poco de la teoría. De la teoría, ustedes saben que hay un consenso que se hizo en el año 2011, que pueden ver en Kidney International, entre la Sociedad de Nefrología Internacional de Adultos y la IMNA, la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica. Tienen algunos puntos que les voy a resaltar. Uno, bueno, es la diferencia entre transición y transferencia. Esto de ser un proceso, hacer un acto. La transferencia de la nefrología pediátrica a la del adulto debería ser, y esto creo que lo tenemos que tener muy en cuenta, individualizada, dependiendo de la finalización del crecimiento físico y en lo posible de logros en lo social, en lo educativo y psicológico. Acordada con el paciente, la familia, el equipo de adultos y el pediátrico. En periodo libre de crisis, especialmente de crisis social, preferiblemente luego de completada la educación, hay que tener en cuenta la necesidad de seguimiento por otras especialidades, urología, endocrinología, y considerar factores relacionados con el financiador, que es muy importante. En el proceso de transición, los jóvenes deberían ser introducidos al concepto, y lo remarqué y lo puse en negritas, al concepto de transición entre los 12 y los 14 años. Deberían ser informados sobre la misma en forma gradual, de acuerdo a su desarrollo intelectual, dirigidos por un líder identificado en ambas unidades, que coordinara esto, y con un facilitador, que tendría que ser una enfermera o un asistente social. Provisto de un plan de competencias, de logros que tienen que hacer según su edad, deben estar acompañados por padres y familiares. Esto de que cuando voy al nefrólogo de adultos, lo primero que hacen es dejar a mi papá y a mi mamá afuera, no es recomendable. Invitados a visitar, entonces decíamos, el centro de adultos en este proceso que vamos a encarar. Invitados a participar en grupos de pares en la misma situación para formar una red. Y capaces de recibir herramientas para lograr habilidades de autocuidado. Por ejemplo, pasaportes, que ahora ya les voy a explicar como ellos lo dicen. Escalas, scores de valoración. A ver cuáles son realmente, una evaluación clara de cuáles son las capacidades que tienen. Después, bueno, la transferencia clínica. Lo que ellos recomiendan es un grupo de transferencia, ya sea en la unidad de adultos o en la pediátrica, conformado por nefropediatras y nefrólogos de adultos. Un nefrólogo de adultos interesado, si no se puede hacer esto, un nefrólogo de adultos interesado en cada unidad, en el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Enfermeras en el centro de adultos que deben ponerse en contacto con las del centro pediátrico como para asegurar la continuidad del cuidado y que estén informados sobre la realidad del paciente, debe incluir un resumen escrito y verbal de los aspectos multidisciplinarios, incluyendo médicos, dietéticos, sociales, educacionales y de enfermería. El joven debe estar preparado a través de un proceso de transición de afirmar su autonomía y conocer la información relevante acerca de sí mismo. Lo ideal sería hacer consultas conjuntas antes de ir definitivamente a un centro de adultos. Esto obviamente está dificultado por la elección de los pacientes, las distancias y los costos que lo hacen menos factible. La continuidad del cuidado. Los chicos que ya fueron transferidos, lo que plantean es que hay una falta de continuidad en la atención, hay una brecha, y que ellos experimentan pérdida de confianza, que sí experimentaban esa confianza en el equipo pediátrico. Ellos no tienen confianza en el equipo de adultos. Las dos opciones a considerar serían preservar la continuidad de la atención a través de crear un pequeño grupo de profesionales responsables de asumir el cuidado, nefrólogo, enfermero, asistente social, que deben estar entrenados en el manejo de adolescentes y tener conocimientos de las enfermedades renales pediátricas. O en centros renales de adultos se podrían establecer clínicas, ellos dicen clínicas, pero en realidad son consultorios, que incorporen a los pacientes trasladados desde la atención pediátrica que estén antes de la diálisis, en estadio 4, eventualmente 5 si están en diálisis, directamente a la unidad de adultos. Obviamente lo que sugieren es que los médicos internistas tendrían que estar entrenados en el manejo de las uropatías y las enfermedades que comienzan en la niñez. Ustedes saben que la patología nefrológica del adulto es totalmente, o no sé si totalmente, pero diferente, hay muy poco manejo de las malformaciones de la biurinaria, que son el 50% de nuestros pacientes crónicos. La conclusión para este consenso fue que la transición desde los servicios pediátricos adultos es un proceso individualizado que provee a los jóvenes de herramientas apropiadas para el autocuidado y estructuras de soporte. Y es vital la comunicación entre los servicios, especialmente en el momento de la transferencia, ya que la transición se considera desde los 14 a los 24 años. ¿Cuáles son las competencias? Espera un poco la listita de lo que los pacientes tendrían que tener para poder ir a un centro de adultos. Comprender su condición y describirla, conocer su medicación y para qué sirve, tomar decisiones por sí mismo acerca de su tratamiento, plantearse si conocen el manejo de la unidad de adultos y quién lo va a recibir, cómo sacar los turnos, cómo llegar al hospital y por qué medios, a quién llamar en caso de emergencia, si está capacitado para hablar acerca de sus preocupaciones sobre su enfermedad y sus tratamientos, conocer la dieta, conocer los temas relacionados a la salud sexual y, bueno, obviamente, consultar y debatir acerca de lo que hablábamos antes, el alcohol, el cigarrillo y las drogas. Ellos lo otro que proponen es un pasaporte, que yo lo pensaba que la verdad que estaría bueno para muchos de los pacientes que tenemos nosotros con limitaciones cognitivas, donde simplemente está el diagnóstico, si es alérgico a algo, las medicaciones que toman y los números, tanto de los centros pediátricos como del centro de adultos cuando está haciendo la transición por si tiene alguna eventualidad. Bueno, ¿cuál es la situación? Eso es la de la teoría, que es re linda. ¿No? ¿No es linda? Bueno, ¿cuál es la situación actual? Sabemos que aumentó el número de enfermos renales con enfermedades propias de la infancia. Esto es todo un desafío para los nefrólogos de adultos que no están habituados a esta patología, como yo les decía antes. Hay un gran número de pacientes que sobreviven de las neonatologías y que tienen un desarrollo cognitivo y una maduración neuropsicológica diferente, con lo cual la edad cronológica de nuestros pacientes poco tiene que ver con su edad, ¿cómo se llama? Mental. Con lo cual, el momento en el cual ellos pueden estar listos para transición puede no ser el que piden las instituciones. La patología crónica en nefrología pediátrica no solo se refiere a enfermedad renal crónica, sino también a las enfermedades crónicas del riñón que no necesitan alteración de la función renal, pero que requieren tratamiento y seguimiento de por vida. Por ejemplo, dramáticos casos de pacientes que no tienen insuficiencia renal, pero tienen diabetes insífida nefrogénica, que es una entidad que los médicos de adultos desconocen, los nefrólogos adultos la verdad es que tienen muy poco manejo, y los pacientes adultos andan bollando después que salen desde los centros pediátricos viendo quién puede asesorarlos, quién los puede ayudar en este tipo de patologías. Y eso es una vivencia personal. En nefropediatría la participación de la familia es tan activa que realizan tratamientos como la diálisis peritoneal, con lo cual la función no es solamente de acompañamiento, y esto creo que es lo que los nefrólogos de adultos tendrían que entender, que no es que lo acompañan como que te acompaño al súper. A ver, es alguien que ha vivido la enfermedad de su hijo, y ha hecho los cuidados, y ha dejado muchas veces parte de su propia vida y de sus intereses en pos de estos chicos. Con lo cual, además, tenemos que tener en cuenta que el soporte de este paciente y de la familia está dado en forma multidisciplinaria, por médicos y enfermeros, servicios sociales, nutricionistas, salud mental. Todos giramos alrededor de esta familia que queremos cuidar. ¿Cuál es nuestro problema actual? A lo largo del país no hay consenso respecto a cuál es la edad hasta la cual se debe atender en un hospital pediátrico. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, algunos partidos del Gran Buenos Aires, estos datos me los dieron ustedes, conste. Algunos partidos del Gran Buenos Aires, Rosario, 18 años para los pacientes crónicos. Chaco y Formosa hasta los 13, por más que los doctores hacen improbos de esfuerzo para seguir atendiéndolos. Jujuy, Salta, Junín, Neuquén, 14 años y 11 meses. O sea, esto lo hemos trasladado a la Sociedad Argentina de Pediatría en una jornada que se hizo hace un par de años de transición. Lo otro que encontramos, hay faltas de espacios comunes y trabajo multidisciplinario, incluyendo el intercambio científico. Hay diferentes financiadores que condicionan los lugares de acceso al tratamiento. Tenemos que acordarnos que estamos en un país con un sistema de salud que es segmentado, donde los pacientes tienen diferentes coberturas sociales, que la prepaga, que el profe, o sea, es tan heterogéneo el grupo que tenemos y con tantas limitaciones. Hay pacientes que, ustedes saben muy bien, se atienden en un lado, se dializan en otro y se trasplantan en otro. Imagínense, eso ha llevado a la transición. Desastre. Lo otro, hay largas distancias para realizar los tratamientos. Ustedes saben que hay muchos centros, por ejemplo, de trasplante o de diálisis de adultos en el interior, pero no hay tantos pediátricos. O sea, que los pacientes, muchos tienen que viajar muchísimos kilómetros para poder realizar su trasplante, sus controles. Entonces, obviamente, además de los factores económicos y sociales como pobreza y marginalidad. Bueno, lo que les decía, la cantidad de pocos centros de diálisis y trasplante pediátricos y muchos de adultos, lo que favorece en algunos casos la posibilidad de realizar un seguimiento más cercano luego de la transición. Eso hay que tenerlo en cuenta. A veces se toma la transición como una especie de trencito que va de un hospital al otro hospital. Y no es así. No es que yo haga un convenio con vos, de adultos, y te mando mi trencito. Sino que uno tiene que tener en cuenta todos los factores que habíamos hablado antes. Existe muy poca bibliografía sobre el tema. Bueno, acá la cito. Por todo esto, la transición es un proceso muy dificultoso. Lo voy a decir. En las reuniones donde tuve oportunidad de estar, incluso la que hemos hecho acá en la Sociedad Argentina de Pediatría, la verdad es que el tema de la transición, todo el mundo habla, habla, habla en los lugares de adultos, se habla, de hecho está la mesita en el Congreso y en esa mesita van los residentes nuestros, mi jefa, alguna colega que tiene ganas de hacerme la pata, los residentes del doctor de adultos que da la charla conmigo, que están en primera fila, esos sí los tienen en primera fila, y algún otro médico, pero no llegamos a más de 10. Y no ha pasado en más de un evento, ha pasado en varios. Con lo cual pensamos, bueno, ¿será que tenemos que cambiar el método? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña tendría que venir. Con lo cual dijimos, en vez de lamentarnos y de andar todo el tiempo tratando de buscar y tratando de que el adultólogo me dé bola con mi nenito, vamos a preparar a los pacientes para la transición. Hay muchas herramientas, ustedes las van a ver, hay en bastantes publicaciones. Nosotros en su momento elegimos utilizar como herramienta una de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos, que está desarrollada la directora del consorcio de transiciones, la doctora María Ferris. Ellos tienen una escala, que ustedes la van a poder ver, está publicada, nosotros por un tema de que hicimos un proyecto de investigación, que por aquí está la becaria, la doctora Daisy Guevara Campos, que no la veo, porque está, podría levantar la mano, que está ahora trabajando en Cochabamba, se volvió a su país y fue la que realizó este estudio conmigo. Elegimos esta escala que tiene como objetivo valorar las habilidades de nuestros pacientes en cuanto, ahora yo les voy a mostrar a varios ítems. Lo realiza un miembro del equipo, en este caso fue Daisy, se pondera cada ítem, el score total muestra el progreso y los puntajes parciales, cuáles son los ítems a reforzar. Hay una escala de transición para padres y hay un cuestionario de autorrealización que se llama STARS, que lo hacen los mismos chicos sin la participación de otro. Y voy a ir rapidito a algunos resultados, esto no está terminado, son resultados parciales, hay un montón de cruces que no están hechos, o sea que no me pregunten mucho más de lo que está acá. Lo hicimos desde julio de 2013 a julio de 2014 con chicos entre 16 y 19 años que firmaron un consentimiento informado para hacerlo, 48 fueron niñas. En cuanto a los 10 ítems que les comenté antes, el tipo de enfermedad, habla sobre el conocimiento del nombre de la enfermedad que el paciente padece, los síntomas que conlleva y cómo puede la patología afectar la salud en su futuro. Por ejemplo, el 36% de los pacientes sí sabían esto, el 61% contestó un poco o con dudas y un 3% no tenía ni idea. No voy a decir que son tres varones. Recetas médicas, esto habla del conocimiento del tratamiento médico, de cuántas medicinas toma, de las dosis, cuándo y cómo debe tomarlas y qué sucedería si deja la medicación. La mayor parte de los pacientes lo sabe o lo sabe un poco y una mínima proporción no lo sabe. O sea que es mentira que no saben. No saben, no toman, pero es otra cosa. Por eso, adherencia al tratamiento médico. Esto es el tratamiento personal que le da a la toma de su medicación y a la concurrencia a sus citas médicas. Vemos el total. Hay un 30%, 30 y pico por ciento de pacientes que sí saben perfectamente esto y un 52% que es mazo. Nutrición y dieta especial. Esto habla de conocimientos acerca de los alimentos que son saludables o no para su salud y la dieta a seguir en base a su condición de salud. Esto es para Clarisa, que debe andar por ahí. El 26%, Clarice, lo saben perfectamente. El 67% lo saben. Y hay solamente un 7% que no lo sabe. O que dicen no saberlo. Manejo de su propia vida, esto es importante. Si realiza la toma y compra de su medicación y las citas y concurrencias al médico por sí mismo o depende de otra persona que se lo recuerde o la realice por él o por ella. Ahora, fíjense que esto está discriminado entre femenino y masculino, pero veamos las amarillitas que son los totales. 30% sí, 50% mazo, si debo tener que ir a ver a la doctora, y 20% no. Reproducción no lo pudimos evaluar todavía porque es bastante complejo y hay mucha diferencia entre niñas y niños. Esto es cómo influye su estado de salud en la reproducción. En el caso de los hombres, si tiene conocimiento acerca de si su salud afecta a la procreación. Y en el caso de las mujeres, si tiene conocimiento de cómo influiría un embarazo en su estado de salud o si las medicinas que toma son perjudiciales en caso de embarazo. Para ambos sexos, si tiene conocimiento acerca de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. Con respecto a lo que está pasando con la vida útil, por decirlo de alguna manera. Colegio y trabajo, si tiene planes futuros respecto a la educación y en lo laboral. Fíjense que gracias a Dios un mínimo porcentaje, 5%, no tienen ni idea. El resto, bueno, un poquito de diferencia en las chicas, que tienen como más claro lo que el colegio y el trabajo. Y una idea un poco menor, los varones. Marta. Sí. Con respecto, ya termino. Seguro y cobertura médica. Estos son los conocimientos acerca de la importancia de tener un seguro médico. Si conocen cuál es la obra social o el seguro que los cobija. ¿Hasta cuándo cuentan con esta cobertura? Y si saben cómo gestionarla cuando sean adultos. El 40%, el total, el 40% lo sabía. Y el 46% más o menos lo sabía. Un 14, ni idea. La organización de sus recursos de apoyo. El conocimiento acerca de quién estará a cargo de su salud cuando sea adulto, el 64%, sí. Un 34% no tenía idea. Con respecto a los nuevos médicos, el conocimiento acerca de cómo gestionar un nuevo médico en caso de necesidad o cómo transferir su historia clínica, solamente un 10% de los pacientes no tenían idea de cómo lograrlo. Esta es la bibliografía y estoy apta para el intercambio. Gracias.